¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más de su canal favorito, ya lo saben. Primera marcha. Así es amigos, como ustedes lo vieron en el título. El día de hoy les voy a mostrar cuál es la forma correcta en la que debes de orillarte sin rayar tus rines. Lo sé, es muy muy molesto y la verdad es que se ven muy mal los rines. Así que si te interesa, por favor, acompáñame a ver este video. Sin más que decir, vámonos con la intro. Así es amigos, y como les había mencionado anteriormente, te voy a mostrar cuál es la forma correcta en la que tú te puedes orillar sin la necesidad de dañar tu rines. Yo entiendo que muchas veces no sabemos cómo orillarnos y pues lo que hacemos es quedar muy despegado de la banqueta. Así que el día de hoy te voy a mostrar dos formas. Uno cuando vienes de frente y uno cuando vienes hacia atrás. Así que si te interesa, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque créeme que no te vas a arrepentir. Ya que este video va a estar bastante bueno y el día de hoy vas a aprender demasiado. Así que sin más que decir, vámonos con la primera que es llegar hacia enfrente. Ok amigos, entonces para hacer esta dinámica hay que tener en cuenta algo muy importante. De nuestro tablero vamos a tomar el 100%, del 0 al 100%, ok. Entonces vamos a dividirlo a la mitad y de esa mitad le vamos a restar el 5%. En mi caso yo voy a ocupar este pequeño pedazo de madera, lo voy a colocar en el digamos 45% del lado mío. Es decir, aquí si se dan cuenta, está más hacia la izquierda el palito que hacia la derecha, ¿sale? Entonces, ¿para qué? Este pequeño palito nosotros lo vamos a tomar como referencia con la banqueta. Así es amigos, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Por ejemplo, este es el palito y esta es la banqueta. Hay que hacerlos coincidir a forma que nosotros lo veamos coincididos. Esa es la forma en la que nosotros lo vamos a poder estacionar de una manera en la que no dañemos los rines. Así que vamos a hacer la prueba. Ok amigos, entonces aquí ya vamos, aquí estamos viendo ya el pequeño palito y recuerden, tenemos que hacer coincidir el pequeño palo con la banqueta. Ahí yo ya lo estoy haciendo coincidir y todo esto es cuestión de práctica amigos. Ya cuando ustedes vean que ya se empareje, ahora sí vamos a comenzar a enderezar nuestro volante. Listo amigos, ya estamos estacionados, ya les estoy mostrando aquí en la segunda toma como es que se ven las dos llantas. Estamos cerca, estamos bien estacionados, pero los rines no están bien pegados a la banqueta. Ya que recuerden que este video es con el propósito de mostrarles como podemos orillarnos sin la necesidad de rayar nuestros rines. Entonces amigos, pues ya vieron, ya les mostré como es que nos podemos estacionar. Ya vieron ahí el espacio bastante bueno, sin rayar los rines y de la parte de enfrente también. Voy a mostrarles la segunda parte para que ustedes vean como se pueden estacionar de reversa. Ahorita ya les mostré, por ejemplo, cuando nosotros venimos de frente y le estacionamos. Ahora les voy a mostrar como es que podemos orillar nuestro coche de reversa. Por favor, acompáñenme a verlo. Ahora amigos, por ejemplo, si nosotros queremos estacionarnos o orillarnos de reversa, quiero que vean, aquí yo ya ubiqué una banqueta, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues miren, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros ya estamos muy despegados de la banqueta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Quiero que vean directamente al espejo retrovisor que tenemos del lado derecho. Quiero que ustedes hagan coincidir la manija trasera con la banqueta o la orilla donde ustedes se quieren estacionar. Sale, es muy, muy sencillo. Simplemente hay que ubicar donde está la manija para abrir la puerta trasera y ubicar la banqueta. Entonces, ahora sí amigos, después de haber ubicado bien la manija, recuerden que tenemos que hacerla coincidir con nuestra banqueta. Para esto entonces vamos a meter velocidad reversa. Vamos a girar todo nuestro volante hacia la derecha amigos, ¿sale? Todo, todo, todo. Y ahora tenemos que enfocarnos en nuestro espejo. Quiero que vean y que presten mucha atención. Ahí está la manija. Vamos a girar todo nuestro volante. Y quiero que vean, aquí nos estamos orillando todos por completo. Y vamos a ir haciéndonos para atrás, para atrás, para atrás. Y ustedes en el punto en el que vean que coincida la manija directamente con la banqueta, ahora lo que tenemos que hacer es darle al contrario amigos. Esto obviamente lo estoy haciendo más largo para hacerlo más explicativo, pero después con la práctica ustedes lo van a ir mejorando. ¿Sale? Entonces ya volteamos toda la dirección. Y ahora sí amigos, vamos a enderezar el coche. Y una vez que nosotros ya hayamos visto que coincidió la banqueta que ya estamos pegados, vamos a enderezar bien nuestro volante, vamos a dejarlo recto. Y si a ustedes les sobra un poco de espacio hacia enfrente, simplemente pueden ajustar el coche sin ningún problema. Y así de sencillo, es como ustedes se pueden orillar de una forma correcta. Vamos a mostrarles cómo es que nosotros quedamos bien orillados y lo mejor de todo, sin dañar los rines de nuestro coche. Pues miren amigos, aquí ya estacionamos el coche. Quiero que vean que estamos a una medida considerable. Aquí está mi puño, más o menos es la distancia que hay para no dañar los rines. Ya que nos pegamos mucho y tendemos a rayarlos con la banqueta. Quiero que vean que dejamos un puño, dejamos una distancia bastante buena. Y por la parte de enfrente, igual amigos, quiero que vean que dejamos una distancia. Y déjenme les muestro. Dejamos una distancia considerable sin raspar nuestros rines. Ya que miren, por ejemplo yo, antes no sabía cómo estacionarlo y tendríamos a rayar los rines. Pero pues ya con estas técnicas amigos que les estoy mostrando, pues ya no vamos a tener este problema que los rines se están rayando y se están maltratando. Porque, bueno, al menos para nosotros que nos gusta cuidar mucho los rines, este es un video bastante bueno. Así que, pues ya vieron cuál es la forma correcta en la que podremos estacionar nuestro coche sin banquetear. Lo mejor es que es una medida en la que no nos dice nada, no tenemos problemas, la llanta no está bien pegada y lo mejor es que no vamos a dañar nuestros rines. Y a ver amigos, pues que creen, ya terminamos. Ya les mostré cuáles son las dos formas en las que ustedes pueden llegar y estacionarse o rellarse sin la necesidad de rayar sus rines. Ya que muchas veces nosotros, los que cuidamos mucho los rines de nuestros coches, al menos a mí no nos gusta que se vean rayados. Es por eso, el día de hoy les traje dos formas en las que ustedes se pueden orillar de una manera segura, que queden pegados, que no estén tan despegados y lo mejor, sin dañar los rines. Esperamos que en verdad este video les haya gustado. Por cierto amigos, si ustedes son de esas personas que les gusta cuidar mucho los rines y siempre tenerlos limpios, aquí abajo les voy a dejar un video donde les mostramos cuál es la forma correcta de limpiar los rines de una manera súper sencilla. Si les interesa, aquí abajo en los comentarios y en la descripción les vamos a estar dejando este video. Esperamos que en verdad este video les haya gustado. Si fue así, esperamos y nos puedes regalar tu grandioso like. De esta manera voy a saber que te ha gustado el video. No olvides suscribirte para ser más en la familia de primera marcha. Y para finalizar, no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando nosotros vayamos a subir un video nuevo. Sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por primera marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!